Unas cátedras de Smash No sé si me estarán escuchando ¿Me estarán escuchando? Ahí Estuve viendo unas cátedras de Smash La verdad Este estuve viéndome Y estuve todavía notando así como que Todo lo que decía, ¿no? El Smash Pero Hay algo que no entiendo ¿Qué significa que un héroe spamee poderes? O sea, ¿qué es spamear poderes? O sea, que tira y tira y tira y tira y tira y tira y tira Así Eso es lo que no entiendo Sí, chicos Me recomendaron que vea cátedras de Smash Para que aprenda y así Y... Iba a ver este más Pero no Primero creo que voy a Primero creo que voy a aprender a proteger a mis alimento Y he leído Primero Salir con dos bálsamos Un war Tres mangos Un centri Dar siempre al primero No seas huevo Molestar hasta el minuto 1.40 Tepear solo para atacar o defender Y estar siempre con Con botas de tranquilidad Algo así decía Así que hoy día voy a practicar eso Así que O sea, así decía Así decía Yo estaba anotando Que yo siempre le daba al segundo Porque yo pensé Que era mejor Este... Defender al Al... Al héroe, ¿no? Yo pensaba Yo pensaba eso Un HC Cuando te falla un HC Pero no sé O sea, no sé si quiero Aburrirlos practicando Este... Practicando La lich Porque eso Y eso quería practicar con bots Algo así O con una sola persona Para ver si lo estaba haciendo bien Ni siquiera me he bañado No sé O sea, he anotado más No he practicado Entonces Entonces No sé 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 Gracias.